Te vas Me hace falta porque quieras o no, yo soy tu dueño Quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente Quiero que te besen otros labios para que me compares hoy y como siempre Si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde Te vas porque yo quiero que te vaya A la hora que yo quiera te detengo y yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu dueño, quiero que te vayas por el mundo Quiero que conozcas mucha gente, quiero que te besen otros labios para que me compares hoy y como siempre Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Entonces yo daré la media vuelta Entonces yo te voy a decir que mi cariño la tarde Entonces yo te voy a decir que mi cariño